Una vez más, ¡Echo y mil amores! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Un trito de la esquina sondela! No lo hice el tema, no lo sé pasar, pero la gautista sondela. Gracias por estar con un poquito de mi pala abierto, estamos contrando. Gracias, mi amigo. El camino de El Parso luego, en el famoso Netflix empeñador. Mailedo y ap stabilize. Vamos a abrazar. Nos quitamos. ¡Fuechalo! Sons precisos. ¡Estoy riz con eso, perfecto! en el barrio 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 él está abriendo un monstruo sólo me quiere que haya más de la luz el llamo de tener que tener el patatón la locura fue una quiera que hubiera por tu el barrio me lo quiere de la madre me lo quiere de mi niña me lo tiene a ver, pues se ve el chico de ya ese chico sale en los burbos y no se ve pero la gente se ve la garganta y se ve la garganta a ver los chicos que vinieron a prestar eso pagaron las manos del clín vinieron a prestar esos campos si se ve la garganta y se lo vas a pegar vamos a miel Y los chicos vivieron con los cuerpos de pie del suelo Sin compromiso Sin compromiso que el mundo va a alcanzar Uno, dos, tres Sento más de suelo A saca Saca, saca, saca Saca, saca, saca Saca, saca De choco, de choco ¡Supra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!